Es probable que los pescados o mariscos que consumes tengan un origen delictivo. En el mundo, la mitad de los productos extraídos del mar provienen de una pesca ilegal. La pesca ilegal nos afecta a todos, daña ecosistemas, agota la población de peces y pone en riesgo la alimentación del futuro. Yo me comprometo a decir no a la pesca ilegal. ¡Súmate! Un mensaje de Fundación Marviva.